Ya está aquí el Selfie de Oro ¡Mil euros! Del 17 de diciembre al 5 de enero participa en el sorteo y gana mil euros en compras Haz tus fotos o selfies con tus compras en los comercios participantes y envíalas al correo ElSelfieDeOro.comarca.tv y participa en el sorteo de más de mil euros El Selfie de Oro ¡Mil euros!